Maldito perro, así te quería encontrar, maldito desgraciado, y tú zorra, ¿no sabes que él tiene mujer y hijos? ¿Por qué no sabes, ah? ¿Y tú? ¿Qué te pasa? Eres un maldito, ¿no? ¡Suéltame! 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 No, ¿a dónde vas? ¡Nelson, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres mujer, acaso no entiendes que tengo que ir a la ciudad a hacer los pagos de luz y agua? ¡Pero te dije que ibas a pañar la fresa pues! Pero eso, puedes esperar mañana Tengo que cancelar además a los trabajadores ¿Y tú no te da importancia eso? A mí lo que me importa es mi fresa Lo que se va a apañar Pero recuerda, mujer Si no pagan a los trabajadores ¿No van a venir a trabajar también? ¿Acaso eso no puedes entender? Ah, sí, qué mentiroso, ¿no? ¿Cómo te quieres? A ver, no, por largarte a la calle, ¿no? Siempre lo mismo contigo No sé qué tienes en la cabeza Mejor déjeme en paz Oye, vamos, tira a apañar la fresa Te ha dicho y punto Déjame, oye ¿Qué tienes, Nelson? ¡Ven acá! ¡Ya ve esto, Romero! ¡Me estás colmando la paciencia! ¡Y deja de joder en mi vida! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué serás así? ¿Sabes, amor? Lo pasé súper a tu lado Siempre que estoy contigo No sé, me siento feliz Orgulloso De tener una mujer perfecta Como tú a mi lado Ay, en serio, mi amor Me siento halagada De verdad, con tus palabras Solo digo la verdad, amor Tú eres una mamacita Que no me gustaría perrar No digas eso Yo siempre voy a estar A tu lado contigo Nunca te voy a dejar ¿Sí? Gracias, mi amor Eres lo mejor Que me ha pasado en la vida A propósito, mi amor Te tengo unas Tremendas ganas De tenerte Porque eres una mujer sota Y me gustaría Ser travesuras Mi bebecita ¿Qué dices? ¿En serio, mi amor? Estás loco ¿Pero a qué dónde lo vamos a hacer? Pero de eso no te preocupes, mi amor Hay una casa abandonada ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta luego, mi corazón Y que en la vez tan bonita Ah, 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 ah Ah, 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 ah Estoy pa' ti siempre beba Te vamos la noche entera ¡Fazmer, ¿qué haces sentado ahí? Me imagino que has cocinado El almuerzo, ¿no? Porque tengo mucha hambre ¿Y tú por qué vienes molesto, ah? ¿Qué tienes, ah? Después de largarte sin ayudarme Y todavía vienes todo molesto Pedirme comida ¿Con qué cara? A ver, mujercita ¿Creo que me estás alzando la voz? ¿O qué tienes? Te estoy diciendo toda tu verdad ¿Te duele? ¿Seguro has estado con tus queridas? ¿Por eso vienes así todo molesto? ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho, mujer? Pero te estoy diciendo la verdad, pues ¿Acaso tienes pruebas Que estoy con otra mujer? ¿O qué te pasa? Por eso vendrás pues así todo amargado conmigo ¿Yo qué culpa tengo? Que sea la última vez Y la primera que me estés alzando la voz de esta manera O te irá peor Porque tú ya me conoces De lo que soy capaz Te puedo hacer muchas cosas Sí, ya sé que eres capaz de todo Ya sé, ya me imagino Por eso Vienes así todo molesto ¡Arrechón! ¿Qué has dicho, carajo? Mejor me largo Porque no quieres seguir discutiendo Ah, sí No te gusta escuchar tus verdades, ¿no? ¡Arrechón! ¡Quédate, maldita! Eso es lo que eres De un arrechón Ah, con que te quieres largar, ¿no? ¡Espero que no vuelvas si te largas! ¡Lárgate, pues! ¡Lárgate, lárgate! ¡Lárgate, loca! ¡Lárgate! 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 ¡Hasta el tiempo ya te di suficiente! ¡Lárgate! Pero solo entienden, amor Yo te amo mucho Y yo siempre voy a querer estar contigo Nada más Eso es lo que tú dices Si me amaras Lo hubieses dejado a ella hace tiempo Pero yo te prefiero más a ti Además paso siempre contigo Que con ella Porque mi mujer ya me aborrece Ya no me gusta Además siempre Te extraño Cuando hacemos el amor Solo pienso en ti Nada más, amor ¡Ay, Nelson! Si me extrañara ¿Por qué entonces no le termines ya Una vez a esa mujer? Ya, amor, cálmate ¿Está bien, mi bebé? Ya, no seas así Viene mi mujer Solo di que eres mi prima Nada más ¿Está bien? No lo cagues, ¿ah? Ya, ya Está bien ¡Nelson! ¿Qué haces con esta zorra? Amor, ¿por qué te comportas así? Ella es mi prima La hija de mi tío Juan Ah, ¿con qué prima, no? ¡Trevenda zorra ahí, no! Pero ya... ¿No sabes que él tiene su mujer, sus hijos? ¿Pero qué pasa, prima? ¿Cuál prima? Yo no te he visto nunca Amor, ya cálmate ¿Cómo le vas a tratar a mi prima? Mejor vamos a la casa Qué mal, prima, de verdad No pensé que te comportabas así, ¿ah? Y tú cállate, no hables ¿Sabes, prima? Otro día hablábamos, por favor, ¿ya? Perdona por esta situación ¿Qué, prima? Ah, ¿con qué quieres así? Nomás limpiarte, ¿no? Pero, amor, ¿por qué eres así? ¿Ya? No estás así en ese plan ¿Cómo así? ¿Tú te buscas, pues? ¿Con qué prima, no? Pero... ¿Ese cuento no me lo creo? Ya, amor, cálmate ¿Sabes que yo te amo a ti nada más? Ah, sí Pero mira, escúchame Esto no se va a quedar así Pobre de ti Que averigüe nomás Y esa prima Ya se va a ver conmigo Ya, mi amor No estás en ese plan ¿Sabes que yo te amo? Ah, sí Déjame Ya, ya Vamos a la casa, entonces Bueno, amor Ya no estés así Voy a hacer mis cosas Más bien Vas preparando la cena, ¿está bien? Ya, ya, ya Ese cuento de que la prima Ay, no me creo Pero mañana Voy a averiguar Y lo voy a seguir Seguro va a salir mañana Como siempre Lo voy a averiguar Y lo voy a seguir Con que prima, ¿no? A mí me quiere ver La cara de Sonsa Ja La cara de Sonsa La cara de Sonsa Y lo voy a seguir La cara de Sonsa La cara de Sonsa La cara de Sonsa Hola mi amor, ¿me has esperado mucho? Hola amor, sí, te he tenido todo un tiempo ya Bueno, lo importante es que acabo de llegar Quiero estar a tu lado de mi corazón Maldito perro, ya sabía que me engañabas Ahora sí me vas a pagar Pero maldito esto no se va a quedar así Amor, hay que sentarnos acá Ya amor, estoy bien Tengo así Mis días son más felices a tu lado Por eso siempre vengo contigo mi amor Mira, qué hermoso paisaje Y contigo lo complementa a mí Bella flor de los andos Amor, ¿cómo no se trata de meter? Maldito cerro, así te quería encontrar, maldito desgraciado, y tú zorra, ¿no sabes que él tiene mujer y hijos? ¿Ah? ¿Ah? ¿Por qué no sabes? ¿Ah? ¿Y tú? ¿Qué te pasa? Eres un maldito, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué defiende lo que es mío? ¡Él es mi marido! ¡Ya no tengo hijos! ¿Ah? ¡Ya no está! ¡Tú no te metas! ¡Tú no te metas! ¡Suéltame! 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 ¡Suéltame, pero no es tan tío! ¡Suéltame! ¡Te he dicho! ¡No! ¡Rosne, ¿dónde vas? ¡Ya! ¡Corre, amor! ¡Y a hacer ignorar! ¡No! ¡Dejalo! ¡Suéltame! ¿Qué tienes? ¡Escúchame! ¡Desde hoy tú no vuelves a mi casa y olvídate de que tienes tus hijos! ¡Y olvídate de que tienes una mujer! ¡Ahora! ¡Lárgate con tu querida! ¡No te quiero ver nunca! ¡Maldito perro! ¿A qué vienes, ah? ¡Pero, amor! ¿Para qué estás viniendo? ¡Te dije bien claro que te largas! ¡Después de revolcar toda la noche con tu querida! ¡Pero, amor! ¡Con ese cualquiera! ¡Con esa zorra! ¿Vienes a escucharme a mí? ¡Ya, por favor, amor! ¡No, no! ¡Nada que nada! ¡Te largas! ¡Te he dicho! ¡Y dame el celular que te he comprado! ¡Pero! ¡Esto es mío y se queda acá! ¡Yo te he comprado! ¡Pero piensa en nuestros hijos, por favor! ¡No! ¡Lárgate! ¡Por favor, amor! ¡Nada que me calme! ¡Nada! ¡Ya, mi amor! ¡Después de revolcarte con esa zorra vienes ahora! ¡Ya! ¡Eso debiste pensar antes de engañarme a mí! ¡Ya, amor! ¡Que te he dado todo malagradecido! ¡Ya, amor! ¡Ya, cálame! ¡Nada! ¡Lárgate así como has venido! ¡Lárgate! ¡No quiero volver a verte! ¡Por favor, amor! ¡No siento! ¡Te dije que te largas! ¿No entiendes? ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡No me trates así! ¡Te dije que te largas! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Ahora mismo! ¡Desaparece de mi vista! ¡Ay! 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 ¡Ay!